¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 4 de esta serie que... esto todavía no tiene nombre. Bueno, después lo consultamos entre los tres. La serie sin nombre, que es una serie de Minecraft 1.11.2. ¿Sí? Ah no, si me estoy escuchando el audio yo mismo. Bueno, ¿en qué estábamos? Pues se supone que íbamos a terminar la casa y luego íbamos a minar. Vale, necesitamos mucho cristal, así que yo voy a buscar cristal hasta que se... Bueno, voy a hacer una pala, porque donde siga así no voy a tener... Voy a gastar la pala que tengo, que me haga, y nada, voy a buscar suficiente cristal como para... suficiente arena como para poner vidrio y después nos vamos a la exploración. Sí, me parece bien. Vale. Yo también me tengo que hacer una pala, porque estoy aburrido y voy a ayudarte a recoger arena. Dale, ven, venme a ayudar, porque si no, esto no lo terminamos, no lo vamos a terminar hoy. Pero, vale. ¿Tú sabes más o menos cuánta gente he metido aquí adentro en este momento? Pues son como 1, 2, 3, 4, 5... Como entre 16 y 20 personas por ahí. Ah, vos me dijiste que... Ah, vale, vale, vale. Oh, wow. Ahí estoy yo. Cero. Vale. Ya entendí. ¿Y tú eres? ¿Cuál eres? Xeu. Ahí está, 20. ¿Qué significa ese 20? Dime. ¿Qué significan esos números? Pues nada más combinan con el nick. Es un chiste, ¿no? No, no. Los números que están en amarillo cuando pones los nombres. ¿Los números cuando están en amarillo? Sí, porque tú pones para ver los nombres de los jugadores y aparecen unos números en amarillo y ves la conexión de ellos también. Es un nivel. Vale. Ok. Me siento degradado. Hay uno con nivel 2638. Vale. Sí. Había otro con 30.000, pero no sé si se salió del servidor, que yo me acuerdo. Ya lo dejó. Por aburrimiento. Vale. Sí, como no... ¿Te imaginas el 30? 30.000, mejor dicho. Sí, yo con conseguir un nivel ya me voy a poner contento. Imagínate. Yo con nivel 20 ya me estoy aburriendo del servidor. Ajá. Escúchame una cosa. Con este pack de texturas, el hielo es impresionante. No me cansaría nunca de mirarlo. Bueno, ya estamos. Vamos a poner la cocina. Me da un lagazo que mi Wi-Fi no lo soporta. Sí, a ver. Esto me dice tu conexión. A ver. Ahí dice que tengo cuatro rayitos, pero en realidad a veces me dan unos lagazos que ni tú lo soportarías. ¿Qué compañía tienes? Lo paso por acá. Infinitum. ¿Eh? Vale. Intercable. Cierto, vives en otro país. Nosotros tenemos o Nextel, o Fivertel, o Multicanal, o... ¿Cuál era la otra? Compañía de... Telecom, claro. Pero esas son las compañías que tenemos nosotros de internet en Argentina. Son muy diferentes. Sí, como que piensan en nombres totalmente distintos para todos los países, ¿viste? Piro, 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 piro. ¿Has de cuenta que quieren hacer una copia barata? No, no creo. Porque los mexicanos tienen una formación económica desde la universidad totalmente distinta a los argentinos. Bueno, pues... Bueno, yo voy a hacer la granja de comida. Vale, ¿dejaste la arena arriba? Eh, no. Acá están, aquí tengo los dos stacks. Ten. Ponlos en el horno que estoy sacando... Que estoy sacando el vidrio y poniéndolo. Ya los estoy poniendo. ¿Dónde te gustaría que hiciera la granja? Eh, mira, como yo lo pensé, podríamos hacer aquí una sección más grande y la granja podría estar entre medio de esto y de esto. Y suponte que este va a ser el límite de la casa, o sea, que a partir de este bloque hasta aquí, puedes hacer todo lo que quieras. Vale. Hacer la granja, se ha dicho. Sí, y imagínate lo siguiente. Si nosotros supongamos que vamos a hacer más o menos simétrico esto, ¿no? O sea, que si ponemos una taracha aquí, aquí tendríamos que poner una casa media que llegaría... ¡Madre mía! Que llegaría hasta más o menos aquí. Aquí. Todo esto es unión. Y todo esto sería granja de este lado y granja de este lado. Aquí habría una puerta y una puerta aquí que comunicaría allá y acá. ¿Entendiste? Pues me parece bien la verdad. ¿Cómo? Pues me parece bien la verdad. Porque vos imagínate, esto es un cuerpo, un cuerpo medio y después un cuerpo más grande allá y que esté unido por el cuerpo medio y que en medio de las dos casas, la que va a ser para la gente que llegue y para la nuestra, haya comida. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pues me parece relativamente bien. Porque si no lo protegemos, cualquier persona lo puede radiar. Sí. Tenemos que protegerlo en este momento, no sé, en cuanto tú quieras ahorita. Sí. Y te enseñaré más o menos los comandos que sé y si no se me olvidan unos, pues le preguntamos a cualquiera que estén aquí. Ah, vale, vale, vale. Y también tengo que decirte que tienen que estar conectadas las personas a las que les vamos a dar permiso, por eso digo que tenemos que sincronizarnos con el chavo. Vale, vale, ok. Bueno, yo sigo con lo mío. Vale. Espera un minutito que me voy a fijar cuánto show de grabación. Muy bien, recién empezamos. Oye, por Dios. ¿Qué hora tienes tú, cierto? Eh, acá son, ya van a ser, faltan ocho minutos para que estén las once en punto, PM. Vale, para mí ya van a ser la una de la mañana. Piro, 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 piro. Aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay algo que no cuadra nada. ¿Qué es? ¿Qué? Pues no sé, tú dime. Sí, que tenemos un fallo de construcción de tres paredes de narices. Esto tenemos que poner la piedra de arena que tenemos ahí atrás. Porque es distinto. Vaya. Vale, 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 vale. Flipas con el hielo, con la skin de hielo. O sea, es impresionante. Sí. Para mí, para ti, no sé. Para mí ya es normal ver esto. Yo lo que hago para no aburrirme es que cambio los packs de texturas cada tanto. Uf, ojalá yo pudiera hacer eso. En realidad es sencillo. Después, si quieres... Sí, nada más lo cambias en configuración de packs de recursos. Sí, sé cómo se cambia en todo eso, pero la verdad me da pereza cambiarlo. Resargar packs y todo eso. Yo como ya estoy tan acostumbrado, viste. ¿Cómo? Pues tú sí estás acostumbrado. Vale. Voy a necesitar... El pico lo tengo, el pico lo tengo. Tiro, tiro. ¿Y cuántos años me dijiste que tenías? Trece. Madre mía. Yo como te escucho vos de adulto, pienso que estoy hablando en todo momento con una persona de más o menos mi edad. Vaya. De hecho, tengo trece años y me parezco de dieciocho. Bueno, eso me han dicho. Vale. Está bien. ¿Tienes cubos hechos? ¿De cubos de qué? Cubos de hierro. Eh, no. Ah, es cierto que este muchacho se llevó... Tenía el cubo encima cuando se desconectó. Pues ahorita me hago cuatro, no hay problema. Tenía dos cubos de agua encima. A menos de que los haya dejado... Ah, era, los dejó en el cofre. ¿Cómo? Los dejó en el cofre. Todas esas cosas las dejó en el cofre. Ah, mira qué majo. ¿Sí? No me voy a fijar. Tira, 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 tira. Yo ya voy a empezar a poner el agua. Vale. Haz agua infinita. Igual, no sé para qué hacer agua infinita, ¿no? Sí, sí, hacer agua infinita. No, en serio no es necesario hacer agua infinita. Tenemos el mar al lado. ¿Para qué hacer agua infinita, en serio? Pues... Son unos cuantos pasos y... Ya es tiempo perdido, la verdad. Y aquí ya hice agua infinita y... Pues no me toma nada hacer otro click para recuperarla. Ajá. Luego él se congela el agua. Eh, pon antorchas. Eh, tienes... A ver, déjame contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Diez. Tienes como cuarenta torchas que te sobren. ¿Yo? Sí. No. No es como cuarenta antorchas para rodear todo y tener todo bien. Y si no, ¿te echamos el huerto? Pues... Se podría. Vale. Ahora me pongo en ello. Espera un minutito que pongo esto Acabo de subir un nivel de constructor Si, lo se, ahí dice Vamos Por cierto en el chat aparece cuando subes de nivel Si, si, me acabo de dar cuenta Va, me di cuenta hace un rato porque el nivel 2000 y pico subió de nivel otra vez Así es, es una forma de re... madre mía Ey, mira esto Ver, significa una forma de ver como te humillan con tu nivel Vale Bueno Ay, te aviso, algo que me pasa muy seguido a mi Que me olvido de comer Me olvido de comer y me termino muriendo de hambre Muy seguido Acabo de quedarme un corazón y solo construyendo la casa Vale Creo que tenemos que empezar a... A cultivar más... Zanahorias de las que tengo aquí en el inventario porque se están acabando de volada Ah, quédate, esas tengo suficientes para plantar Es que no paran, eh Es una locura, macho No sé dónde saqué tantas zanahorias ¿Tú me las diste? Sí, yo te di un stack y luego puse como dos stacks más en el cofre y el chavo se llevó un stack Vale Ahora entiendo Ahora me cierra todo Madre mía Estoy luchando contra el hielo ¿El lab? No, o sea, estoy luchando contra el hielo porque se está haciendo cubos de hielo el agua Vale, ahora me ocupo de hacerle el techo ¿Qué es lo que más tengo? Piedra Vamos a hacerlo de piedra primero Así lo hace rápido A ver, voy a hacerlo en la segunda planta de aquí Vale, ya está Vale, por dónde subo Por aquí Por aquí Tito, tito, ti Tito, tito Vale Voy a empezar Uy, 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 uy Madre mía ¿Qué es? El lag Que para subir hacia arriba Me estoy acostando Me estoy quedando dentro de los cubos a cada rato Uy Ah, sí, tienes que ir a Espérate Brinca Sí Habla así de cuántas Brinca y pones Brinca y pones así tranquilo Tampoco te emociones No es la 1.8 Vale O sea, es un problema de esta versión Eh, que yo sé, no O sea, también recarga el cubo Uh, ahí estamos Madre mía Sí que está teniendo problemas con el hielo, eh Que no era chiste Yo estoy teniendo problemas con un Enderman ahora Vale, se supone que ahí No tendría que haber hielo Piqui, 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 piqui Ahí estamos Eso sí, en construcción no voy a tener ningún problema Porque construyendo Me suelo tirar bastante Es más Si llegas a ver las series No te das una idea de lo que construyo ¿La serie la haces solo o te acompañan amigos? No, la hago solo Porque no me puedo conectar Hay algo que no me deja conectarme a servidores con mods Me parece que es un problema de incompatibilidad O con Java O algo que me tira la computadora con el Forge Que el Forge es un programa Ese es el problema que tengo yo Por eso no he jugado a ningún servidor con mods No, no, muero, muero, muero ¿Dónde estás? Métete en la casa Métete en la casa Si no el Enderman te va a hacer pupita Espérate Hombre, me va a matar Yo estoy en el agua Ah, vale Espera que voy a matar al Enderman Me estoy haciendo una barrera Vale Espera que El tema es que ¿A cuánto lo dejaste de vida? Pues creo que lo dejé un toque ¿Ves que le estoy pegando, no? Ah, vaya Ahí murió Le pegaste tú, ¿no? Sí, le pegué yo Menuda espada asquerosa Vale Ahí te estoy Te estoy haciendo el techo, eh Sí, está bien Nada más ten cuidado No cubrir tanto O sea Hace un espacio bueno Para tener margen No me deja pegarle ¿Viste? Es lo que me pasó a mí Es que estamos teniendo un poco de lab Un poco Un poco Es decir Es ser bueno Pedimos diamantes Y nos pagan con lab Vale Vale Me quedé sin piedra Vale ¿Tienes cobblestone? ¿Clawstone? No, cobblestone ¿Qué es eso? Piedra Piedra ¿Piedra qué? Piedra sin procesar No No Me voy a fijar ahora Aquí dentro Espera que como Porque si no me voy a morir de hambre Bueno Déjame ver cuánta money tengo No, no, ahí está ¿Cuánta money tienes ahorita? Eh, barra money Tengo Uy 156 Ya tienes más ¿Verdad? Sí Es que da gusto Da gusto Construir aquí Y da gusto Recibir dinero Por Necesidades ¿Te imaginas Que te pagarán por jugar Minecraft Todo el día? Madre mía Tito tirorirorito Uy Eso es una tormenta eléctrica ¿No? Sí Vale Vale Y eres todo un proazo Y eres level 5 ¿En qué? ¿Qué? ¿Lo viste en el chat? Yo no llegué a ver Vale 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 Y ahí estamos Bien Ahí estamos Para empezar la granja No tendrás problemas aquí ¿No? Pues Es que el problema No es el de todos modos Se congela Necesitamos antorchas Vale Creo que hay carbón Dentro de los hornos Voy a usarlo Espera un minutito Que me voy a fijar Sí Vamos En cuanto avanezca Vámonos de exploración Que necesitamos madera Me quedo con esto ¿Qué? Si quieres puedo comprar madera No, no Vamos No gastes dinero Que Que lo vamos a necesitar Y bastante parece ser Tiro, 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 tiro Tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tiro Gracias No hay que Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Tico, 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 tico Vale Esto, esto, esto Esto, esto Esto, esto Esto Y aquí borde Sin nada Vale, vale Vale Bueno, por lo menos Estamos teniendo una casa Media techada En nada ¿Qué dijiste? Que estamos teniendo una casa Media techada Ahora por fin O media Cerrada No como No como cuando empezamos No Hace dos horas No estábamos así No Vale Ahí estamos Lleva tiempo Tener lo bueno Aquí en este juego Sí Dímelo Por ejemplo Mira El espada que tengo Y el pico que tengo Me llevó como una semana A conseguirlo O más de una semana No, quédate tranquilo Que aquí van a hacer Las cosas distintas Conmigo Soy bastante rápido Uy Tic, tic, tic Tic, 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 tic Vale Ah Porque yo empecé aquí Empecé el juego Y pues Me costó mucho avanzar La verdad Y luego estando solo Y Conociendo a la gente Como es Y pues Tardé un poquito En avanzar por eso ¿Que roban mucho? Sí Vale ¿A cuánto tiene los chunks? Hace poco confié en alguien Y me robó Vale ¿A cuánto tiene los chunks? No lo sé Yo tengo una idea Mira Lo que podríamos hacer Ven aquí Ven afuera un momento Voy Dime ¿Ves esos bloques Que están ahí en el cielo? Sí Vamos a hacer Un pa' arriba Antes de irnos Vamos a hacer un pa' arriba Más arriba que esos bloques Y vamos a poner un cofre Y las cosas importantes Las dejamos ahí ¿Vale? Lo que nos costó conseguir Sí me parece Ahí que no le Y si mejor Y si mejor Creo la facción Te invito a la facción O tú la quieres crear Eh Pero no necesitábamos Al otro muchacho Para crearla Eh No Y luego cuando Le mandamos un mensaje Por Skype O algo Le hicimos Algo Sobre La facción Y ya Vale Luego cuando nos Conocemos Le damos los permisos Etcétera Vale Créala tú Yo Podríamos hacer otra cosa Y esconder un cofre Aquí abajo Mira Aquí abajo Igual Esto es Así 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 Y así Y esconderíamos un cofre Aquí ¿Qué te parece? Bueno El problema No es más por eso Sino que Yo digo Que te pueden robar la casa Puede venir alguien Crear una facción Y la protege Lol Joder Bueno Creo la facción Ahora Si Está bien Ya entendí ¿Cuál era tu problema? Si no Pues La verdad Seguiría tus Tus pasos Pero En este caso No puedo Si Pensé que era distinto ¿Viste? ¿De dónde crees que está el set home? ¿Eh? El set home El spawn De la casa Joder Tengo un problemita Ponlo En medio De la casa ¿Qué? Ponlo En medio De la casa ¿Arriba O abajo? Arriba Lo voy a poner En una esquina Vale F Crate ¿Cómo quieres que se llame La facción? ¿Cómo te llamas? Yo JL y JLN JLN? Si Jeu JLN 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 Invite a... Ah, pero espera, estoy grabando, ¿está bien que graben mientras digo esto? Eh, pues sí, está bien, o sea, no me preocupa. Vale. Si alguien viene a tratar de irradiarnos, podremos defender bien. O sea, en estos momentos dudo que nos ataquen porque no saben dónde estemos. Vale. Sí, saben dónde estamos. Si nos atacan, pues va a estar más interesante. Vale, porque tú acuérdate que en el capítulo anterior estuve gritando las coordenadas a viva voz. Para que Niga venga para acá. No me preocupa, ¿cuántos del servidor saben de tu canal? Eh, no, nadie. Quédate tranquilo que tengo 14 suscriptores. El tema es Niga que tiene más suscriptores, pero dijo que eran gente de la familia, así que no es tanto problema. Bueno, pues ahí ya no hay problema. ¿Sabes qué? ¿Niga cuántos del servidor tenía? 49. ¿Sabes cuál fue el problema de mi canal? ¿Cuál? Que yo como un salame, había una barrita que decía publicar, mostrar los videos en listas de reproducciones. Y yo lo tenía como no mostrarlos, ¿sabes? Y yo pongo todo en lista de reproducciones. Así de fácil. Así que los únicos que podían ver los videos que yo estuve subiendo eran los que eran suscriptores o los que encontraban mis videos por lo que compartía en YouTube, en Facebook o en Twitter. Y el Twitter lo empecé hace dos semanas, más o menos. Así que te imaginarás cómo andaba. Ya está empezando a salir la gente. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos, antes de despedir el episodio, vamos a explorar un poco a ver qué tenemos alrededor. Sí, está bien. Pero antes de eso, voy a proteger y voy a guardar la home para luego no perdernos y regresar aquí. Vale. Vale. Y entonces tendría que poner esto de sandstone para acá. Vale. Y esta sería la casa. El cuerpo principal, el cuerpo secundario. Vale. Necesito arena en cantidades terribles. ¿Por qué lo del diamante es así? Eh, la verdad no lo sé. Eh, hierro. ¿Tienes pico de hierro? Sí, vente para acá que hay hierro acá. ¿Dónde? Acá, flor de piel. Acá. Ah, es que no me cargaste bien. De lejos yo no puedo ver a la gente. Vale. Vale. Ten. ¿Qué pasa? Te tiré, te tiré arena. Vale. Aquí va a ser... Ah, sí, esto va a proteger la casa. A ver, lo culo. Vale, 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 vale. Me quedo con esto, me quedo con esto, me quedo con esto, ¿cómo va eso de la privatización? Pues, primero tengo que acordarme de cómo ascenderte de rango para poder darte los permisos, antes de clamear porque luego se nos va a hacer un poco complicado y no vas a poder hacer nada en estos momentos. Y para no hacer un fail, primero me voy a guardar los comandos. Vale. Vale. Tengo un lag de que me pongo a hablar y escucho de fondo lo que digo. Yo tengo un lag que tengo que comer 50 veces para poder comer un espacio de comida. Ah, no, lag, perdón, delay, eso era, eso tengo yo. Lag no, lag no tengo tanto. El zombie. Uno. Ya lo maté. Vale, y a partir de aquí, uno. Uno. Y después, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. A partir del último. ¿Sabes qué estoy haciendo, no? No lo sé, no te estoy escuchando porque estaba peleando con unos zombies. Estoy sacándole las medidas a la casa. ¿Cómo va a ser? Uno. Vale, tengo aquí. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Hasta aquí. Vale, sería hasta este bloque. Hasta aquí va a ser la casa. ¿Me ves? Voy. A ver, ¿dónde? Hasta aquí va a ser la casa. ¿Lol tan grande? La vamos a hacer un poquito más grande que esa. Y ahí estamos. Esa va a ser para invitados. Vale. Ahorita mismo estoy tratando de hacer que alguien me diga los comandos para darte permisos porque la verdad no me acuerdo. Vale, yo lo que voy a hacer es irme un poquito para allá a ver si encuentro aunque sea un árbol. A ver si... ¿Hola? Sí, me parece bien. Yo aquí me quedo y por si te pierdes, este, yo me quedo aquí, guardo la home y nada más le pones F home y te vienes para la casa. Eh, barra de comandos F home, ¿no? Sí, pero todavía no establezco la casa porque necesito tener como si protegido el lugar para poder sembrar una casa. Vale. Yo voy a ponerme a buscar... Árboles. Uy. Tiro, tiro, tiro. Vale, vale, vale. Uy. No tendría que haber... Algo me dice que no tendría que haber salido por la noche, ¿sabes? ¿Dónde está? Hay un creeper flotando. Esto se está poniendo raro. Tiro, tiro, tiro. El Minecraft está fricando. Es una cosa terrible. A estas alturas... Vale. Acabo de encontrar una casa chica que me parece... Es una casa, ¿no? No, ¿qué leches es esto? Hay alguien que se llama como un Digimon. Es Claymon. Que no te digan, que no te cuenten, pero acabo de encontrar un cultivo... Bueno, cultivo que no está hecho y parece ser una bajada de una mina. Vaya. Yo que tú no bajaras solo. ¡JUER! ¡JUER! JUER! 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 No pusieron antorchas. Ahí abajo. Y hay un montón de arañas. no habrá un spawn de arañas? bien puede ser, yo que se esto se está poniendo feo uy yo, entre que no me terminan de cargar los chunks y veo cosas, madre mía, wow, quiero volver a ver eso yo cada tanto estoy viendo la, madre mía, pedazo de cuevote, es una cueva esto, no? o no me cargaron los chunks no, no era que no me cargaron los chunks, una falla de las sombras, las típicas fallas de las sombras epic fail acabo de encontrar árboles puedes darle todo lo que pueda lo que no sé, me parece que estos árboles están sembrados por gente pena, no description set claro, estos árboles están eh... privatizados o si no están privatizados, están cerca del spawn joder, joder, voy a fijarme si en alguna parte no vale, este no voy a romper este árbol y me voy a quedar... espera, de donde vine yo, de allá bien voy a quedarme con este árbol voy a hacer que me de saplings que son eh... brotes y... y como le dicen ustedes? a los que? a los brotes de árboles tronco no, vaya ahí son troncos no, lo que te dejan las semillitas de los árboles cuando talas un árbol, viste que de las hojas caen semillas para plantar otro árbol son brotes son brotes brotes nosotros le decimos saplings yo piro 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 y eso? no sé, es más, me pone oak sapling en inglés es en inglés como brote en inglés aquí tenemos otro vaya y... y hasta que horas? ah... cuanto dura un video tuyo? y mis videos suelen durar entre... 30 minutos y una hora lol jaja, viste? puro entretenimiento puro entretenimiento y no, es que con mods se hace mucho más... más lleva... madre mía si tenía un H acá que estoy haciendo con mi vida? lol acabo... no me vas a creer pero acabo de talar un árbol y me desapareció toda la madera si... desaparece y se te marcan una... espérame tantito vale mande! piro piro piro... bueno chicos, madre mía, no puede ser muero que muero que muero... que corro... que corro... no me lo puedo creer... vale... me está siguiendo un bebé zombie llevo ahora en este momento 5 brotes sapling que son una carga muy pesada si es que no queremos comprar nada al menos eso es lo que espero este muchacho no... madre mía eso era lo que no quería encontrar uno de estos tipos me va a reventar a mi ok... 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 sigue corriendo la mano no le prestes atención y más el lag... que hay... que no puedo avanzar... joder... espero estar yendo en buena dirección porque si no... uy... 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 qué es esto... qué es esto... vaya amigo mío acabo de encontrar diamante acabo de encontrar diamante aquí nada más... aquí nada más... voy a poner una cruz aquí... una cruz... para saber que aquí hay diamante porque acabo de tener una falla de texturas de terreno y acabo de encontrar diamante le voy a usar a este... ah... con razón... eso es lo que está pasando con el diamante debe de tener que... reventarse con TNT porque si no... es demasiado fácil de encontrar por que estaba ahí no más... ¡ốnh! Padre mía... no me sigue siendo el namante ni la madre... E首 de la invasión zombie vale... joder... esto es malo... eh... no sé cuanta llevare de grabación chicos... Uds. verán que esta serie va a ser un poquito más tranquila y menos hablar de lo normal... porque... si no... voy a destapar en todo momento mis compañeros y no quiero como que vamos a tener compañeros de serie joder esto no es bueno y ya escucharon el problema que yo tengo para poner hacer series con pack de mods por eso les estoy haciendo pack de mods constantemente este chico se ha ido aquí aquí hay diamante justo debajo de mí justo aquí vale 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 este chico no se desconectó muy bien así bien y ahí está la casa esto va a ser bueno porque el diamante está demasiado arriba y a nosotros nos va a simplificar mucho la vida creo que esta es la zona que había visto yo que había una estructura espero porque si no estamos mal watcher was slain by zombie están matando zombie pigmans o sea que hay nether esto no me lo esperaba joder a ver otro diamante a por aquí justo aquí mira usar los problemas de los chunks para esto es otra cosa piki 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 y piki y piki ahí está esto es una cruz de toda la vida que no les digan que no les cuenten es madre y esto esto yo no estuve por aquí joder o sí que estuve a ver vamos a ver esto es una construcción de tierra Algo me dice que por aquí no estuve Estoy perdido Amigo mío, dime a dónde tengo que ir Bueno, por lo menos vamos a dejar que carguen un poco las... Joder Ah, aquí es Vale, vale, vale Estamos aquí nomás chicos, no se preocupen El muchacho este no aparece Creo que lo ha llamado la madre o algo por el estilo Bueno, estamos jugando con dos chicos Que son menores que nosotros Por lo menos Por lo menos eso es lo que sabemos Vale, aquí nomás está la casa Tenemos saplings Que nos viene perfectamente bien Vamos a hacer un mini guardito de árboles Vale, 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 vale Hablando de que lo llamaron, ¿todo bien? Una aguja Ah, me parece que hay encima de donde estaba el horno El horno que no... Vale Ahí está la casa, madre Esa es la casa, ¿no? Sí, esa es la casa ¿Y por qué yo la veo tan... No, esa no, estoy perdido Muy bien, estoy perdido No me acuerdo de las coordenadas Muy bien, la mouse Muy bien Creo que era en aquella dirección Ya regresé Ok, acabo de marcar Como 6 menas de diamante Que no me cargaban los chunks Y las pude ver debajo de tierra Pero tengo un pequeño problema Que no sé dónde estoy Así de risas Hola Dime Dime las coordenadas Déjame, guardo la home Y le pones f home Y te traigo para acá Vale A ver, pon f home Vale F home No Does not have home Me dice Como si no tuviese casa Estamos en la misma facción ¿Verdad todavía? A ver, escriban en el chat A ver Puse loco loc No No has escribido nada ¿Cómo escribiste mi nombre? No No veo tu nombre La mouse Sí, no veo tu nombre Qué raro A ver A ver, te voy a invitar otra vez a la facción Sí, no sé Sí, no sé Sí, no sé Ahí escribí Acepta A ver F F F F Y pones el nombre de la facción Que es JLN JLN Vale ¿Has votado por Craste2Dive? ¿Vos votado por Craste2Dive? ¿Vos votado por Craste2Dive? ¿Me ayudó? No Comandó Dice que no 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 ¿Vos votado por Craste2Dive? ¿Cómo? ¿Aún sigues grabando? Sí, sí Uff Epic fail Vale Entonces Haz una cosa Dime las coordenadas 3600 y ¿Cuánto? A ver ¿Cómo se miraron las coordenadas? F3 Eh No Más Ahorita Espérame Ahorita A ver Es menos ¿Qué? Menos 3600 Menos 750 Es El último número Me confundes Le diste al F3, ¿no? Mira Estoy en la Hay tres opciones Está Block Chunk Y XYZ Lo que está XYZ Dime La X Que es el primer número Y la Z Que es el último Gracias Mira En el primero Me aparece 3409 Punto Punto 442 En la segunda Me aparece 69 Punto Y en la otra Menos 148 Menos 148 En la Z Sí Menos 148 ¿No será 748? No A mí no me aparece 700 Bueno Ahora voy a ver Porque la última vez Le dije a este chico 748 Pues a mí me aparece Vaya por Dios De invitación A ver Espera Hola Brouts Mr. Daniel Subra Astres Account The Pleasure Mr. Super Sub No Mr. Super No No me aparece Invitación Yo estoy poniendo FInvit Add Lo Mouse Vale No sé por qué No No aparece Si ese es mi nombre Pero bueno Entonces Hagamos una cosa Voy a despedir acá Y Me voy a tomar el tiempo Para irme tranquilo Para allá Vale Joder ¿Qué casas Están haciendo acá? Pues Entonces Yo te despediría solo Porque no estoy contigo Es que Despídete de ese lado Así que Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho de este video De ser así Denme un buen like Y Nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más Despídete Chau Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau